Las seis con cuarenta y tres minutos, muy buenos días, me encanta saludarte en esta mañana, para darte los buenos días y todo, sobre todo también, para informarte cómo nos espera lo que resta de la semana en cuestiones del tiempo, y es que bajas temperaturas se presentan aquí en el estado, pero en el norte tenemos aún una mayor inestabilidad provocada por la cuarta tormenta invernal de la temporada, que hace interacción con la masa aeropolar que impulsa el sistema frontal número veintisiete, el cual ya se encuentra atravesando el Golfo de México, internándose también un poco en nuestro país, dejando además de estas bajas temperaturas, también la caída de nieve en las zonas montañosas de Mesa del Norte, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México y conforme ingrese también humedad desde el Pacífico, algunos nublados sobre todo para la península de Baja California y parte del noroeste del país, mientras tanto aquí en la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado continúa el cielo despejado, si vives en el centro de la ciudad tenemos diez grados, pero en la periferia hay apenas cinco, más tarde la temperatura se eleva a los veintisiete, al anochecer desciende a los dieciocho, continuando así el cielo despejado para jueves, viernes, y sábado, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, ocho y nueve, te repito, en la periferia es entre tres y cuatro grados menos, las máximas alcanzan hasta los veintisiete, mientras que también saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, estas playas que nos encantan y que siempre conservan este tiempo bastante agradable, si estás allá, tenemos una temperatura al momento de diecisiete grados, más tarde sube a los veintisiete, al anochecer desciende a los veintidós, y también si vas a viajar a Puerto Vallarta los próximos tres días, continúa este excelente tiempo, vemos temperaturas mínimas de diecisiete, diecinueve, máximas de veintiocho y veintinueve grados, hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente viernes.